Música Excelentísimas e injustísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organizamos gracias a la especial colaboración del Grupo Santander. Hoy, dentro de las actividades del ciclo de desayunos informativos que vamos a dedicar, que estamos dedicando ya a las elecciones del próximo marzo, tenemos el placer de recibir como ponente a don Juan Mamoreno, presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía. Le va a presentar nuestro querido alcalde de Sevilla, don Juan Ignacio Zoido. La tribuna, querido alcalde, es suya. Buenos días, señoras y señores. Me van a permitir que hoy no haga presentaciones protocolarias, porque, si no, me paso toda la presentación del candidato saludando porque no puede haber más personas destacadas desde el punto de vista social, político, económico, incluso de la sociedad civil sevillana. Así que voy a pasar directamente a las palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento al responsable de Forum Europa, José Luis Rodríguez, Tribuna en Andalucía. Muchas gracias por, una vez más, darnos la oportunidad de reunirnos en este marco incomparable y, al mismo tiempo, que patrocine y favorezca el que pueda una persona como Juanma Moreno exponer su programa, sus ideas y, sobre todo, la ilusión que le trae a concurrir a estas elecciones. Y darle las gracias a don Enrique García Candela, del Grupo de Santander, al que le quiero agradecer el patrocinio. Sin estos patrocinios no podrían organizarse estos actos. Querido presidente del PP andaluz y candidato a la Junta de Andalucía, directamente al grano, me van a permitir que les exprese que para mí es un honor presentarlo en esta tribuna porque yo estoy absolutamente convencido que es la persona que necesita ahora mismo Andalucía y es la persona que va a liderar el cambio de ciclo que Andalucía necesita. No voy a hablar de sus datos, ni personales, ni los datos de su biografía, porque a esta altura ya todo el mundo lo conoce. Por tanto, yo lo que quiero directamente es pasar a una cuestión que me parece fundamental y es el punto de partida y no es otro que el pacto que Juanma Moreno ha suscrito con Andalucía. Al igual que yo el otro día y hace ya varios años suscribí un pacto con Sevilla y al igual y al igual que Juanma ahora lo hace con Andalucía. Y de esa manera nos comprometemos con ese pacto pues a trabajar por y para en Andalucía y yo en Sevilla. Sin embargo, hay otra persona que de una manera pues yo creo que a su interés personal ha convocado un proceso electoral, lo digo con todo respeto, estaba ante sus competencias, pero no cabe la menor duda que no tocaba y lo ha hecho porque a ella le conviene desde el punto de vista personal y tiene la mira puesta no en Andalucía sino en Madrid. Así que quiero partir de esa premisa. En segundo lugar, yo creo que Juanma es de esas personas que no miran para otro lado ni se acomodan a un cargo mientras la tierra y su tierra continúan en caída libre y los andaluces permanecemos en una situación más desfavorable que otros españoles en otras comunidades autónomas. Y también creo que Juanma es de esas personas que solo entiende la política con mayúsculas como herramienta digna y de servicio para cambiar aquello que no funciona y sobre todo para darle una respuesta útil a los ciudadanos. Y creo que estos tres pilares marcan la diferencia entre unos y otros políticos. Me van a permitir que diga que conozco la experiencia que tiene Juanma Moreno desde hace ya muchos años. Empezó como concejal en el Ayuntamiento de Málaga y fue diputado autonómico y diputado también en el Congreso de los Diputados. Y también ha tenido una parte importante en un momento también muy difícil, en una circunstancia muy adversa en el Gobierno de la Nación, en un puesto nada cómodo ni nada fácil, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Que precisamente eso le ha servido para conocer profundamente los problemas crónicos que en ese aspecto también Andalucía ha venido padeciendo de una manera crónica. Como a muchos andaluces, os aseguro que a Juanma le hierve la sangre cuando ve que en nuestra tierra todo sigue igual y se revela, como nos revelamos todos aquellos que queremos conseguir algo, con aquello que en Sevilla falla y que nunca se resuelve. Y no es otra cosa que las propias políticas que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo y que ya se ha demostrado que no sirven para sacarnos adelante. Comenzaba diciendo que estoy convencido que está preparado y va a ser la persona capaz de cambiar el modelo fracasado que no funciona por otro que lo haga. Y ese es Juanma Moreno. Fijaros que durante el último año Juanma Moreno ha estado escuchando directamente a los andaluces. Los ha escuchado en las ocho provincias de Andalucía. Han sido muchos los kilómetros que ha recorrido. Aproximadamente unos 100.000. Ha visitado en más de seis ocasiones cada una de las ocho provincias de Andalucía. Y también ha viajado a Bruselas para defender nuestros intereses, lo que no hacen quienes gobiernan Andalucía desde hace muchas décadas. Así, cada una de las propuestas reformistas con las que va a concurrir él, su programa y su equipo a las próximas elecciones, no son fruto de ocurrencias. Son fruto del diálogo que ha mantenido, con profesionales de sanidad, de educación, con los agricultores, con los pequeños y medianos empresarios, las mujeres, discapacitados, pescadores, representantes sindicales con los que se ha reunido en todas y cada una de las provincias, con los jóvenes, con los mayores, los empleados públicos, las organizaciones del tercer sector, etcétera. Y les voy a decir una cosa. Algunos de ustedes quizá no lo conozcan, pero la mayoría de las veces lo ha hecho sin fotos y sin que nadie supiera que se estaba reuniendo y que estaba tomando nota directamente de los problemas que estaban padeciendo cada una de esas personas y esos sectores. Pero al mismo tiempo que venía conociendo y buscando soluciones de la mano de los que los padecen, buscando esas soluciones a los problemas, él le ha venido ofreciendo pactos y la mano al Gobierno de Andalucía. Acuerdos para tejer, sin duda, alianzas en los asuntos prioritarios en materia de sanidad, de educación, de asuntos sociales, de igualdad, de regeneración democrática y también de la lucha contra la corrupción. La respuesta ustedes la conocen. A cualquier acuerdo de pacto, el no siempre por delante. Señoras y señores, yo no me voy a extender, pero creo que sí, como alcalde de Sevilla, debo de resaltar algunas circunstancias. Y es que Andalucía no se merece el Gobierno que hemos tenido durante décadas. La sociedad andaluza ha venido cambiando y ha cambiado mucho y también hemos avanzado, pero no hemos avanzado ni en la medida ni en la progresión que se necesitaba como han ido cambiando otros. Por tanto, es el momento de cambiar esas políticas continuistas que se han demostrado inadecuadas y que han resultado insuficientes. Ya dijo Shakespeare que los problemas no son eternos. Nos dijo que los problemas tienen solución. Y ese es el leitmotiv que le han movido a Juanma para venirse a Andalucía, no arrugarse ante ninguno de los problemas y, además, afrontar los retos que se le están cruzando en el camino. Él está aquí libremente comprometido con Andalucía para liderar el cambio. Y les puedo asegurar que este problema en Andalucía no es un problema estructural. Bastaría, y aquí hay personas muy cualificadas. Saben todos ustedes que si observamos cualquier indicador de los que se utilizan para valorar, analizar y estudiar cómo va una sociedad, pues los que tenemos en Andalucía, esos indicadores son los mismos ahora que antes de que estallara la crisis. Luego entonces, los problemas son estructurales y no coyunturales. Señoras y Juanma será el aliado que necesita Sevilla. Porque Sevilla necesita un aliado. Y Juanma les aseguro que va a ser esa persona que garantice que no se pierda un euro, que vayan todos los sectores trabajando de la mano con los responsables políticos, que es importante, y que al mismo tiempo no se utilice ningún tipo de salvoconducto para eludir responsabilidades políticas. Somos muchos los que creemos en este cambio. Y muchos de los que están aquí, cuando os miro la cara, sé que me lo habéis dicho en muchísimas ocasiones, que Sevilla necesita otra cosa. Pues es el momento de que empecemos a cambiar, como lo hemos demostrado en nuestra ciudad en tan solo tres años. Y hay que cambiar los escándalos por estabilidad. Y eso lo garantiza exclusivamente Juanma Moreno. A mí me decían hace tres años que no se podrían sanear las cuentas. Pues, señoras y señores, lo que va a hacer Juanma Moreno es eliminar el endeudamiento excesivo que tenemos, y sobre todo a corto, que asfixia a la Administración, por el saneamiento, porque sabemos cómo lo va a hacer. Cambiará el déficit por superávit, despilfarroca y mucho por racionalización del gasto. Las empresas públicas, que están al borde de la quiebra, como las teníamos nosotros, pues, además de despolitizarlas, estoy seguro que las hará, como lo hemos hecho nosotros, eficaces y despolitizadas. Y frenará la destrucción de empleos y empezaremos a crear empleos. Y, además, estoy seguro que no el primer año, pero bajará los impuestos, porque también lo hemos podido hacer en Sevilla con la deuda que teníamos y hemos demostrado que, además de sanear, se pueden bajar los impuestos. Por tanto, no hay nada que descubrir. Él tiene la fórmula, él tiene la experiencia. Y les voy a asegurar que, cada vez que habla de diálogo, lo ha demostrado. No hay que esperar a ver con qué nos va a sorprender después. No. Les aseguro y termino con esta anécdota. Hace varios años, concretamente después de las elecciones nacionales del 2011, en diciembre, bueno, antes de ello, fue antes de ello, después de las elecciones municipales, Juanma Moreno, desde el partido, estuvo negociando la renovación de la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias. Lo teníamos que hacer en un momento en el que, si recordáis el descrédito y desprestigio que tenía aquella institución, que había sido presidida por un alcalde del Partido Socialista de un pueblo madrileño, que cada vez que hablaba era un escándalo el que se originaba. Bien, pues, se procedió a la renovación. Esa renovación, desde el Partido Popular, la lideró Juanma Moreno. Y se alcanzó un consenso. En la Federación Española de Municipios y Provincias, antes y ahora, sigue estando representado, gracias a esa capacidad de diálogo, todos los grupos políticos, todos los grupos políticos que hay en España. Tuve la oportunidad de recoger aquel fruto, la presidí durante algunos meses y seguimos trabajando, gracias a aquel equipo que se había creado con una buena disposición hacia el consenso. Me sucedió otro presidente y aquel grupo que se constituyó por su negociación sigue trabajando con la misma voluntad de consenso. Y, además, en el peor momento donde los ayuntamientos hemos tenido que ser los primeros en demostrar que podíamos hacer las cosas. Yo confío plenamente en Juanma Moreno. Y Sevilla necesita la alianza y la complicidad de un presidente al que no le pediremos dinero, pero sí le pediremos que mire a Sevilla con cariño, con respeto. ¿Cómo hay que mirar al resto de las provincias, al resto de las ciudades, a todos los municipios? Pero que lo mire con sinceridad y que atienda lo que nosotros estamos necesitando. Ya ha dado buenas muestras. Él se comprometió ya con abrir el hospital militar, que es una infraestructura necesaria, lo dice todo el mundo. Hay quien todavía no ha recibido ni siquiera una plataforma que se ha constituido por profesionales y vecinos. Pero también un día le conté que no me dejaban construir un puente, que los que están aquí, que trabajan en la isla de la Cartuja, saben que es verdad. Y yo no le pido dinero a la Junta de Andalucía. Tenemos financiación para poder hacerlo. Y no nos dejan construir, porque dicen que afecta al paisaje. Está al lado de la Torre Pelli. Yo le pido a todos los que cada día pasan por allí que me digan si es posible que un puente puede afectar al paisaje allí, cuando se permitió hacer la Torre Pelli, que ya está hecha y la tendremos que poner también en valor. Señoras y señores, es la oportunidad, será la oportunidad y será el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, permítanme ustedes que agradezca de manera muy especial la enorme cortesía y amabilidad de todos y cada uno de los muchos sectores que hoy nos acompañan. Y lo digo porque hemos tenido que ampliar, según me dice el propio José Luis, organizador de este evento, hemos tenido que ampliar unas cuantas alas de este desayuno porque no hemos podido caber todos aquí. Por tanto, mis disculpas a todos aquellos ciudadanos que se han acercado a este desayuno y que no le hemos podido dar el acomodo suficiente, el acomodo que nos hubiera gustado darle desde la organización a todos y cada uno de ellos. Con lo cual, mis disculpas y, por tanto, también mi agradecimiento. Agradecer también, como no puede ser de otra manera, las palabras de introducción, de presentación del alcalde de la ciudad de Sevilla. Palabras que, sin duda alguna, son fruto también de una larga amistad, de una amistad y de una admiración mutua que nos tenemos. Y al final es una persona a la que yo tengo que decirlo y tengo que confesarlo. Es un espejo en el que yo me miro. Yo he visto los cuatro años de gestión en el Gobierno de Sevilla, he visto cuál fue la herencia que le dejó un bipartito, precisamente, en la ciudad de Sevilla. Y es una herencia muy similar a la que probablemente yo me encontraré como presidente de la Junta de Andalucía. Y, sin embargo, él ha sido capaz no solamente de conseguir el mejor resultado de la historia del Partido Popular y del centro derecha en la ciudad de Sevilla, sino, sobre todo, algo que es todavía más importante. Ha conseguido, en algo más de tres años y medio, pues, devolver la ilusión, el protagonismo, el prestigio y el futuro a una de las grandes capitales de España y de Europa que es Sevilla. Por eso, Juan Ignacio y su equipo representan para mí una fórmula de éxito, una garantía de éxito. Y estoy convencido de que, a lo largo de los próximos años, vamos a seguir y va a seguir desarrollando de manera continuada y con éxito todos los grandes objetivos, todos esos grandes proyectos que él está preparando con tanto mimo y con tanto cariño para poner a Sevilla a la cabeza de España y de Europa. Por eso, muchísimas gracias, alcalde, y muchísimas gracias también por la brillantísima gestión que estáis haciendo al frente de esta gran ciudad de Sevilla. Quiero también agradecer –y no voy a saludar al resto de autoridades–, agradecer a todas las autoridades, el alcalde Huelva, que está aquí también con nosotros, y muchos dirigentes y representantes, pero por no abusar del tiempo no voy a citarlos a todos. Pero sí quiero agradecer, lógicamente, a Forum Europa, a la tribuna de Andalucía, a su presidente, José Luis Rodríguez, por organizarlo. Y permítanme que de manera también muy especial agradezca al Grupo Santander y a la persona de su director general, Enrique García Candela, que nos acompaña hoy, por la celebración de este importante foro, que me ha dado una oportunidad de presentar el proyecto que he construido entre todos, porque he oído y he escuchado a muchos ciudadanos a lo largo de estos meses, que tiene un solo objetivo, que es mejorar la calidad de vida del conjunto de los andaluces. Por tanto, muchísimas gracias, Enrique, una vez más, a tu entidad, a esa gran entidad, que es también uno de los elementos de orgullo que tenemos en España, una gran empresa internacional, por financiar también este foro. Muchísimas gracias también por la actividad que estáis haciendo en Andalucía. Amigas y amigos, yo quiero liderar un Gobierno innovador, un Gobierno innovador para impulsar una comunidad a la que le sobran, y lo veo todos los días, le sobran recursos y le sobra talento. Pero donde también sobran personas acomodadas al poder que llevan instaladas en el poder demasiado tiempo, casi 33 años. Creo que cuando las cosas no funcionan, simplemente hay que cambiarlas. Y tras casi 33 años de las mismas políticas, Andalucía necesita una nueva forma de hacer las cosas. Porque en nuestra tierra sobra ideología y, a mi juicio, faltan ideas nuevas. Los andaluces tenemos capacidad para afrontar el enorme, el importante desafío de cerrar la brecha que nos separa de otras comunidades en cifras de empleo y niveles de bienestar. Parece claro, sin embargo, que las mismas soluciones que han fracasado hasta ahora no sirven para resolver los problemas que están enquistados durante demasiadas décadas. Es necesario un Gobierno valiente, un Gobierno que tenga la ambición que los andaluces nos merecemos. Los andaluces no quieren aventuras ni experimentos. Y creo, y lo digo humildemente, que solo un Gobierno del Partido Popular puede garantizar la centralidad y la estabilidad que tanto queremos y tanto anhelamos el conjunto de los andaluces. Somos la única alternativa fiable, una alternativa fiable y segura frente a un cóctel de partidos de izquierda inestables que puede llevarse por delante la incipiente recuperación económica y ahondar en el deterioro de los servicios públicos en nuestra tierra. Propongo, por tanto, políticas moderadas, políticas de estabilidad, para que entre todos podamos abordar los retos que tenemos por delante. Retos que no son otros, como la creación de empleo. Somos la comunidad autónoma con más desempleo de todas las regiones de Europa. Mejorar los servicios públicos. Unos servicios públicos que han entrado, y lo tengo que decir es así, en decadencia, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, por falta de planificación, por falta de previsión, por falta de organización, por excesiva politización del Gobierno de la Junta de Andalucía. Tenemos también que abordar nuevos consensos. Esta tierra necesita también acuerdos, puntos de encuentro y que haya consensos nuevos. Y, por supuesto, algo que es fundamental, que es regenerar la vida pública para acabar de una vez por todas, de una vez por todas, con la lacra de la corrupción en nuestra tierra. Y que nadie se equivoque, ni caiga en la trampa del populismo electoral. No se trata ni de derecha ni de izquierda. Se trata de quién es capaz de diseñar un proyecto de futuro para Andalucía. Un Gobierno que no se conforme con reducir un 2% el desempleo, mientras el conjunto de España lo hace en nada menos que un 6% y otras comunidades lo hace un 10%, ni con llegar a la cifra de millón de parados, que es absolutamente insostenible. Yo estoy orgulloso de Andalucía porque tenemos todo, tenemos absolutamente todo para ser referencia económica y social en Europa. Pero estaré mucho más orgulloso de nuestra tierra cuando no tengamos más paro que nadie. Cuando los jóvenes no tengan que emigrar, casi 25.000 jóvenes, por cierto, 25.000 jóvenes andaluces, que tuvieron que hacerlo de manera obligatoria entre los años 2008 y 2012, simple y llanamente, porque no encontraron oportunidades en su tierra. Yo me sentiré más orgulloso cuando no haya que esperar 30 horas en las urgencias hospitalarias, como ha ocurrido desgraciadamente y sigue ocurriendo en nuestra tierra. Cuando se abran los 20 hospitales que están paralizados en Andalucía, cuando no haya 321 caracolas y 175 colegios, algunas desde hace más de 18 años, como me contaba hace poco una asociación de padres de alumnos, una madre, que dice, bueno, mi hijo ya tiene, ya prácticamente se ha empezado la carrera, pero empezó aquí en aulas prefabricadas, pasando frío en invierno y calor en verano, y todavía no ha sido capaz de arreglarlo la Junta de Andalucía. Cuando el bilingüismo sea una realidad para todos y no para menos de uno de cada cuatro niños andaluces, qué diferencia con otras comunidades, qué diferencia con la Comunidad de Madrid. O cuando 40.000 jóvenes no se queden sin acceso a la formación profesional. 40.000 jóvenes que demandan formación profesional, empresarios que demandan cualificación en muchos sectores y, sin embargo, no somos capaces de dar esas plazas. Yo quiero estar orgulloso de una Andalucía libre de la corrupción, que daña nuestra imagen y de un Gobierno que recupere hasta el último euro defraudado. Por eso denuncio a dos días del 28 de febrero, día de Andalucía, ese patriotismo de cartón-piedra de quienes han traicionado por inacción, por conformismo y malas prácticas las ansias de progreso y futuro de nuestra tierra. Yo no voy a traicionar a Andalucía ni me voy a ir de aquí, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones. Mi único objetivo es Andalucía y mi prioridad es propiciar la creación de empleo, porque es la mejor garantía de los servicios públicos y del conjunto de las políticas sociales. Todo mi empeño, y cuando digo todo mi empeño es todo, está en remover los obstáculos que durante años han lastrado la recuperación y, por tanto, el crecimiento de la economía andaluza. Eso lo tenemos que cambiar, eso lo voy a cambiar. Y lo voy a cambiar con políticas que hagan Andalucía más atractiva la inversión, eliminando las trabas y la enorme burocracia que tenemos en nuestra tierra, con una simplificación normativa que acabe con la inseguridad jurídica que provoca tanta legislación contradictoria y tanta legislación alejada de lo que es la realidad. Por eso voy a reducir al menos a la mitad los plazos para abrir un negocio en Andalucía. Es tangible, es posible, se hace ya en otras comunidades autónomas, ¿por qué no lo podemos hacer en Andalucía? Con una reforma fiscal también que deje una media de 400 euros, 400 euros anuales en manos de los andaluces, para que no sigamos siendo los españoles que más impuestos pagamos y para que podamos dinamizar el consumo y, por tanto, el crecimiento económico. Y eliminando un impuesto que yo siempre califico de terriblemente injusto, que está generando, además, una situación, pues, lógicamente, de inseguridad a muchos ciudadanos y un cierto éxodo fiscal, como es el impuesto de sucesiones y donaciones. Y justo por una razón, porque está empobreciendo nuestra tierra, está empobreciendo nuestra tierra y eso hace que 36.000 andaluces hayan decidido censarse en otras comunidades, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid. O el hecho de que 5.000 andaluces el año pasado renunciaron a algo tan preciado, algo tan valioso como es la herencia que te pueden dejar tu padre, tu madre, tu hermano, tu cónyuge. Y lo hicieron única y exclusivamente porque no podían pagar la enorme pensión fiscal que nos pone y nos impone la Junta de Andalucía. Quiero también una Administración andaluza al servicio del empleo, contando con los empleadores públicos porque nadie sobra a la hora de luchar contra el paro en Andalucía. Y por eso, como ya anuncié, en Málaga pondré a 5.000 empleados públicos, que ya están en distintos departamentos. Tenemos una docena de departamentos que se dedican supuestamente a la creación de empleos, pero que no se hablan, que no se miran, que no trabajan en red, que no tienen objetivos comunes, que no tienen dirección política ni una dirección técnica responsable para que podamos avanzar. Y por eso vamos a ponerlo empujando todos en la misma dirección, para que la Administración se convierta en un instrumento para acelerar, para facilitar y para tutelar todos y cada uno de los proyectos de inversión que puedan llegar a nuestra tierra. Con propuestas concretas para el turismo y la agroindustria, como la aprobación de un plan Renove del Campo Andaluz, que lleva solicitando durante muchos años también el sector del Campo Andaluz. Quiero que estos sectores puedan actuar como un verdadero motor de la economía andaluza, con un plan de industrialización absolutamente fundamental en nuestra tierra, para paliar la pérdida de más de 7.000 empresas que hemos perdido en el ámbito industrial y 100.000 puestos de trabajo en este sector desde el año 2008. ¿Podemos crear casi 40.000 puestos de trabajo si hacemos que la Junta de Andalucía deje de poner obstáculos, deje de ir con el freno a mano puesto y se convierta en motor de las inversiones? ¿Cuántos inversores están dispuestos a llegar a Andalucía y quieren invertir a Andalucía y terminan absolutamente aburridos después de contactar con la Administración autonómica? Queremos también con la recuperación de esa inversión pública, una inversión pública retomando las infraestructuras del transporte, que están absolutamente paralizadas en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Y para ello buscaremos fórmulas de financiación en las que puedan participar otras Administraciones y la colaboración público-privada. Hay capacidad, hay que incorporar la audacia y la inteligencia y la imaginación a la gestión para buscar nuevas fórmulas de inversión. Andalucía necesita nuevas políticas y, sin duda alguna, el Partido Popular tiene un programa de gobierno muy ambicioso. Pero los andaluces también demandan nuevas formas de poner en marcha esas políticas. No solamente el contenido del que he hablado a lo largo y ancho de este mes a través de muchas y numerosas propuestas, sino también los andaluces, y me lo dicen en la calle, buscan nuevos estilos, nuevas formas, nuevas formas de relacionarse con los ciudadanos, nuevas formas de gobernar. Ese nuevo estilo de gobierno implica no solo otras políticas, sino también un cambio en la forma. Se trata de un compromiso personal que tiene que ver mucho con mi forma de ser, de entender la política, en definitiva, de entender la vida. Yo no creo que nadie, por mucho respaldo que tenga en las urnas, puede tener todas las respuestas y puede tener todas las soluciones a los graves problemas que tenemos los andaluces. No creo que para ganar la presidencia de la Junta, o por el hecho que tú hayas ganado la presidencia de la Junta, te otorgue un visado para no escuchar al conjunto de tus ciudadanos durante todo una legislatura durante cuatro años. No creo que gobernar mejor sea mandar más ni hacer demostraciones de poder. Y no creo que ser presidente de la Junta te impida ver la realidad, reconocer lo que no funciona y rectificar. La nueva Andalucía pivotará sobre tres ejes. El diálogo como una herramienta fundamental y en contacto permanente con los verdaderos protagonistas, que son los andaluces. La cooperación y el apoyo mutuo con todas las Administraciones en beneficio del conjunto de los ciudadanos y la aplicación de una estrategia de mejora continua en la acción de nuestro Gobierno. Me preocupa muchísimo, muchísimo, que en Andalucía haya habido un importantísimo retroceso. Un retroceso en materia de diálogo. Un retroceso en ese espíritu de consenso que inspiró a gran parte de los españoles durante la década de los 70 y década de los 80. Quiero recuperar ese espíritu, ese espíritu de la transición de grandes acuerdos para avanzar y para seguir mejorando. Creo que lo primero es escuchar a los andaluces y aprovechar sus ideas, aprovechar su talento, aprovechar sus propuestas y también sus quejas para mejorar el Gobierno de Andalucía. Yo me comprometo a un Gobierno mucho más abierto, mucho más participativo, mucho más cercano del que tenemos ahora. Mi despacho estará abierto y estará en la calle con los andaluces. Y además de la agenda institucional y las reuniones con instituciones y colectivos, un día de cada mes lo dedicaré también a escuchar los problemas y propuestas de Ciudadanos Anónimos. Porque te enriquece, porque es un termómetro de lo que tú estás haciendo en un Gobierno autonómico. Yo no seré un presidente en un palacio de cristal, sino el presidente que escuche y atienda al conjunto de los andaluces. El Palacio de San Telmo será de todos y no solo de unos pocos. No serán reuniones protocolarias para hacer una foto y salir del despacho con una palmadita en la espalda. Serán encuentros de trabajo para tener información de primera mano y con compromiso concreto. No prometo soluciones mágicas e inmediatas, pero sí que voy a escuchar a todos y cada uno de los andaluces que lo desean. Voy a escuchar sus problemas, porque sus problemas también son mis problemas. Con mi Gobierno no va a ocurrir lo que ha pasado con los Alpes, con los monitores escolares, con los trabajadores del Infoca, con los profesionales sanitarios y con tantos y tantos andaluces que no han merecido ni un solo minuto, ni un solo minuto de la máxima responsable del Gobierno andaluz. Demasiado ocupada, quizás, en su propia carrera personal. Yo no voy a abrir las puertas de la presidencia. Yo las pienso abrir a todos, independientemente de lo que opinen, de lo enfadados que estén con el Gobierno o que se hayan reunido antes con la oposición. Cuando sea presidenta, cuando sea presidente, haré lo mismo que he estado haciendo como líder de la oposición, que reunirme con todos y cada uno de los colectivos de Andalucía que me han solicitado una cita o una reunión. Oír sus problemas y plantear de manera conjunta soluciones. En estos doce meses he podido reunirme personalmente con más de diez mil personas. Diez mil personas, de manera directa, cara a cara, mirándonos y planteando situaciones, a veces con crítica y a veces también con propuestas muy interesantes que demuestran el enorme talento que tiene nuestra sociedad. Y por eso muchas de esas propuestas las he incluido en nuestro compromiso electoral. En eso consiste la verdadera política, no en hacerse fotos ni en darse paseo por las distintas televisiones. Andalucía no puede seguir desangrando en el enfrentamiento ideológico. ¿Cuánto tiempo y cuánta energía hemos perdido en la permanente confrontación con el Gobierno de España? Recursos ante los tribunales, bloqueo de iniciativas, hasta incluso insumisión legislativa, insumisión ante las propias leyes del Gobierno central. Y todo por motivo exclusivamente ideológico y para tapar la incapacidad del Gobierno andaluz. Y es que en Andalucía, y lo digo muchas veces, sobra ideología que lo inunda todo, todo y cada uno de los rincones de nuestra Administración autonómica y falta gestión, sentido común. Sobran palabras vacías y faltan ideas, ideas nuevas. Sobra lentitud e incapacidad y falta determinación, determinación para arreglar los problemas de siempre. Yo siempre voy a defender lo que sea mejor para los andaluces, desde la lealtad institucional y sumando esfuerzo con todas y cada una de las Administraciones públicas, independientemente del color político de su Gobierno. En toda Andalucía hay proyectos, inversiones y miles de puestos de trabajo que están bloqueados por el sectarismo del Gobierno de la Junta de Andalucía, que castiga a los ayuntamientos que no son del mismo partido. No es justo. Y voy a acabar con esta relación de desconfianza y asfixia de Gobierno autonómico con el conjunto de los ayuntamientos andaluces. La morosidad de la Junta con los consistorios pone en riesgo a las políticas sociales para los andaluces, precisamente, que más lo necesitan. Los ayuntamientos llevan muchos años supliendo la inacción del Gobierno de la Junta y lo están haciendo con imaginación, con eficacia y con mucho y redoblado esfuerzo. Yo me comprometo a una cooperación leal, que es lo que sucede en los países más avanzados del mundo. Una cooperación leal con los ayuntamientos por encima de intereses partidistas y de colores políticos. Los andaluces necesitan recibir servicios de calidad, inversiones que creen empleo e infraestructura que permitan el progreso. Ninguna de estas cosas se pueden poner en peligro por peleas competenciales para ver quién sale mejor en una foto. Aquí en Sevilla tenemos ejemplos de un Gobierno instalado en el no permanente, el Gobierno autonómico. El Gobierno autonómico dice no al puente de la Torre Pelli, como se ha dicho aquí hace poco por el alcalde, no a la exposición del Tesoro del Carambolo, no al Hospital Militar, que es una de las grandes infraestructuras sanitarias necesarias y reivindicadas desde hace más de una década. ¿Se merece acaso esto el conjunto de los servillanos? Y pasa exactamente lo mismo en otras ciudades de Andalucía. Ayer estuve en Jaén y, tristemente, su alcalde me comentaba también proyectos bloqueados precisamente por la inacción y la falta de voluntad del Gobierno autonómico. Yo voy a cambiar el Gobierno del no por un Gobierno del sí, un Gobierno de unir fuerza en lugar de dividir. El Gobierno autonómico no puede ser la oposición municipal, no puede ser la oposición al Gobierno del presidente Rajoy, no puede ser la oposición al Gobierno de Juan Ignacio Zoido en Sevilla, la oposición en todas y cada una de las capitales donde gobierna un alcalde o alcaldesa del Partido Popular. El Gobierno de la Junta de Andalucía no puede estar actuando en todos los frentes menos en el que ha sido su responsabilidad, que es el de gobernar y gobernar bien para el conjunto de los andaluces. Como presidente de la Junta me comprometo a cooperar con los ayuntamientos, a pagar en tiempo y forma las deudas y a escuchar a los alcaldes, algo que me parece absolutamente fundamental. Y por eso, cada seis meses convocaré como presidente de la Junta una cumbre de alcaldes para tratar los problemas que aquejan al conjunto de sus vecinos. Porque no hay que olvidar que el legítimo representante de los ciudadanos en el ámbito municipal son los alcaldes y alcaldesas que han sido elegidos democráticamente. Y, por tanto, una arquitectura institucional sólida, una arquitectura institucional equilibrada, significa contar con la presencia y el valor del conjunto de los gobiernos locales. Y, por ello, no puede seguir ocurriendo, como hasta ahora, que los alcaldes hayan encontrado cerradas las puertas de San Telmo cada vez que han intentado desbloquear asuntos pendientes. Y proyectos de inversión que crearían muchos, miles de puestos de trabajo y mucha riqueza en cada una de sus ciudades. ¿Cómo nos podemos fiar de una candidata que abre las puertas de par en par de su despacho a distintos y diversos dirigentes del subpartido político, del Partido Socialista, y, sin embargo, le da un portazo en las narices a todos y cada uno de los legítimos representantes de sus vecinos, que son los alcaldes y las alcaldesas? Todos los alcaldes y alcaldesas tendrán siempre, siempre, las puertas abiertas de San Telmo. Y cuando digo todos, son todos, me da igual que gobierne el Partido Popular, que gobierne en un ayuntamiento del Partido Socialista Izquierda Unida u otra fuerza política, porque la responsabilidad de un presidente es atender al conjunto de las instituciones. Como ven, la nueva forma de gobernar que propongo para Andalucía pretende hacer algo que es de sentido común, pero que, sin embargo, en Andalucía no se practica. Pretende contar con todos y aprovechar todos los recursos para mejorar la vida del conjunto de los andaluces. Mi Gobierno no pretende ser la punta de una pirámide, sino el motor de un engranaje que hace avanzar al conjunto de Andalucía. El Gobierno no será la cima de poder, sino impulsor y colaborador del conjunto de la sociedad andaluza. Y por ello me propongo aplicar a la acción de Gobierno y a la Administración de la Junta de Andalucía, me propongo aplicar una estrategia de mejora continua. Algo que no se ha hecho nunca a lo largo de estos casi 33 años de Gobierno socialista. Y lo vamos a hacer a través de una evaluación permanente, algo que están haciendo ya otras Administraciones. A través también de la detección de lo que no funciona o puede funcionar mejor. Y la voluntad de buscar siempre mejores resultados, fomentando y estimulando la participación de nuestros empleados públicos. En definitiva, se trata de buscar la excelencia en la gestión pública, aplicando a la Junta los principios más esenciales de filosofía CAICEN, que tanto se ha estudiado e implantado con éxito en el conjunto de la iniciativa privada. El cambio a mejor será nuestra motivación diaria en el ejercicio de Gobierno de la Junta de Andalucía. Los gobiernos socialistas llevan años instalados en el conformismo. Han permitido que incluso propiciado, diría, el anquilosamiento de las políticas, generando lo que son verdaderos cuellos de botella que han bloqueado la capacidad de progreso y crecimiento de Andalucía. La estrategia de mejora continua que propongo aplicar a mi Gobierno empezará por algo que creo que es razonable, que es por auditar las políticas públicas para disponer de una radiografía lo más exacta posible de cómo está Andalucía. Además, implantaré un procedimiento de evaluación de políticas públicas que analice de manera sistemática y de manera continuada todas y cada una de las actuaciones de mi Gobierno. Así podremos saber en un plazo de tiempo razonable la calidad y oportunidad de su concepción y diseño, podremos saber la eficacia y eficiencia en su gestión y ejecución y podremos saber también los resultados e impactos de cada una de las medidas. Debemos saber algo que es fundamental para un gestor público. Debemos saber si las políticas y programas que se pongan en marcha con el dinero del conjunto de los contribuyentes son útiles al conjunto de los ciudadanos. Algo tan simple, algo tan básico que, sin embargo, jamás se ha hecho en Andalucía. Sabremos cómo se pueden mejorar y si nuestros recursos y los recursos que hemos previsto se están aplicando de la manera correcta. Ni un euro público puede quedarse en el cajón como ha ocurrido hasta ahora. El dato más paradigmático, sin lugar a dudas, han sido esos más de 800 millones de euros, más de 800 millones de euros destinados precisamente a políticas de empleo en la comunidad autónoma con más desempleo de todas las regiones de Europa, que ha quedado sin gastar por la ineficacia y la incapacidad del Gobierno de la Junta de Andalucía. En cualquier otra sociedad, en cualquier otro Gobierno, esa sola cifra generaría una tormenta política de consecuencias imprevisibles. Por supuesto, el director general, por supuesto, el consejero tendrían que presentar su dimisión y, por supuesto, la presidenta o presidente de un ejecutivo tendría que dar explicaciones al conjunto de sus ciudadanos. Nada de lo que acabo de decir ha sucedido en esta tierra. Ni un director general, ni un consejero, ni siquiera la presidenta se digna a explicarnos al conjunto de la sociedad andaluza por qué han sido incapaces de gastar 800 millones de euros en políticas activas de empleo. En Andalucía no se ha evaluado si las políticas funcionan, de forma que se han destinado cantidades ingentes de recursos públicos a actuaciones que no han tenido los efectos positivos que demandaba el conjunto de la sociedad. Lo que les decía, ha sobrado ideología y, desgraciadamente, ha faltado sentido común y gestión. Es lo que ocurre con los planes de empleo o los planes de impulso económico. Se repiten una y otra vez, a veces cambiando únicamente el nombre, pero repitiendo siempre las mismas políticas que no han dado el resultado esperado. Esta clamorosa dejación de funciones supone, además, un incumplimiento de nuestro propio estatuto de autonomía. El Partido Socialista se envuelve todos los días, físicamente incluso, lo hemos visto recientemente, en la bandera andaluza. Y se apropia del estatuto de todos para luego despreciarlo con todos y cada uno de los incumplimientos. El artículo 138 de nuestro estatuto recoge que la ley regulará la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas. Yo me comprometo a cumplir con este mandato estatutario e incorporar a la gestión de mi Gobierno herramientas de planificación y evaluación para garantizar la máxima eficiencia del gasto público. Los andaluces merecen un Gobierno que le rinda cuenta de las políticas puestas en marcha y tienen derecho a valorar su eficacia y aportar mejoras a través de mecanismos de participación. Mi compromiso es un Gobierno solvente, formado por los mejores, con ganas de trabajar y con capacidad para liderar un proyecto innovador donde quepamos todo y nadie sobra. Propongo dejar atrás una Andalucía que no avanza por el propio abandono de la Junta y de una presidenta incapaz de tomarse en serio los problemas del conjunto de sus ciudadanos. Tenemos ante nosotros la oportunidad de propiciar un cambio real, un cambio eficaz, un cambio mejor, que no puede venir de la mano de pequeñas modificaciones estéticas por parte de quienes llevan tres décadas gobernando. Ni tampoco de quienes proponen romper con todo y aventurarse en experimentos absolutamente radicales. Entre seguir como siempre, que es lo que nos propone uno, o convertir a Andalucía en laboratorio de prueba de aventuras ideológicas, existe un camino. Y existe un camino centrado, un camino razonable, un camino experimentado, un cambio seguro y responsable que, a mi juicio, solo puede ofrecer la opción del Partido Popular Andaluz. Sé que Andalucía puede conseguir en poco tiempo los niveles de prosperidad, los niveles de empleo y bienestar que otras comunidades autónomas han conseguido lograr. E incluso las que están al norte de Andalucía, Extremadura, Castilla-Mancha, Región de Murcia, todas, todas y cuando digo todas, todas han avanzado. Yo ni me resigno ni me conformo y estoy preparado para realizar las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida del conjunto de los andaluces y las oportunidades de todos ellos, para construir un futuro mejor para el conjunto de nuestros hijos, en el que no tengan que dejar Andalucía, como pasaban las décadas de los 60 y de los 70, con muchas familias andaluzas. Tanto en el Gobierno de la Nación como en los ayuntamientos hemos demostrado nuestra capacidad de gestión, hemos demostrado nuestra capacidad de enderezar el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles y hemos demostrado que somos capaces de sanear las cuentas y de crear empleo. En definitiva, hemos demostrado durante la corta historia democrática de nuestro país que esta opción política sabe gestionar, sabe gestionar, sabe mejorar la vida del conjunto de la sociedad a la que le corresponde gestionar. Y también en Andalucía podemos hacerlo porque conocemos nuestra tierra, sabemos lo que quieren los andaluces y estamos preparados para gobernar. Quedan 24 días para que comience esa nueva Andalucía. Una Andalucía que deje atrás el pasado, que mire al futuro con ilusión y optimismo. Una Andalucía que explote mejor sus recursos, sus capacidades, sus posibilidades. Una nueva Andalucía que aproveche y retenga el inmenso talento de su gente y la fortaleza de una gran sociedad. Yo creo en esa nueva Andalucía, y no duden ustedes, que trabajaré tanto mi equipo como yo para conseguirla sin ningún tipo de descanso. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimas preguntas, por eso me he permitido recordarle que estábamos ya fuera del tiempo. Me va a permitir, después de que usted ha estado tan ceremonioso y tan en serio, que distendamos un poco con esta pregunta y este comentario que nos envía Antonio Lara. Dice, usted recordará aquello de que el espíritu del comandante Chávez, en forma de pajarito, le decía al presidente Maduro lo que tenía que hacer o no hacer. ¿Usted cree que don Felipe González es el pajarito de doña Susana Díaz, el espíritu que inspira y orienta sus pasos, empezando por la anticipación de las elecciones en Andalucía? Bueno, yo no sé si es su pajarito o no es su pajarito. Yo luego no conozco la relación que tiene la señora Díaz con el señor González. Lo que está claro es que hablan y lo que está claro es que ejerce una fuerte ascendencia sobre la señora Díaz. Y es probable que el adelanto electoral lo haya consultado con algunos dirigentes políticos. Y no me extrañaría, lógicamente, que lo hubiera consultado con un expresidente del Gobierno como el señor González. Me sorprendería mucho que el señor González hubiera apoyado ese adelanto electoral. Yo he escuchado al señor González en alguna conferencia decir que él no estaba de acuerdo con un adelanto electoral en Andalucía. Y, por tanto, creo que, por la experiencia que tiene un expresidente del Gobierno, creo que no ve posible, no ve positivo, una parálisis en la Administración por un mero capricho personal. Luis Robles le pregunta qué tiene que decir sobre la decisión del Consejo de Radiotelevisión de Andalucía de excluir el debate de cara a cara entre usted y doña Susana. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Es porque doña Susana Díaz le ningunea o es porque ella realmente le teme? Inmaculada Jiménez también le pregunta sobre este tema desde la COPE. Bueno, yo creo que es evidente, absolutamente evidente, que la señora Díaz no quiere un cara a cara con el principal líder del principal partido de Andalucía, que es el Partido Popular. Y no lo quiere por muchas razones, porque un cara a cara supone confrontar ideas, supone confrontar proyectos, supone confrontar estilos de gestión. Y creo que ella no saldría bien parada en esa confrontación. Y como ella es consciente de que no saldría bien parada en esa confrontación de estilos, propuestas y ideas, pues ella prefiere evitar ese cara a cara. A mí me parece sinceramente vergonzoso que la RTVE pública andaluza, no por sus profesionales, que tiene magníficos profesionales, sino por decisiones políticas del socialismo en Andalucía, haya hurtado la posibilidad de un cara a cara entre los dos únicos partidos que pueden gobernar Andalucía, que son el Partido Socialista y el Partido Popular. Y siento decirlo, pero la señora Díaz ha demostrado una vez más, pues, que tiene miedo. Que tiene miedo, ya lo he demostrado en otras ocasiones, y en este caso tiene miedo a enfrentarse conmigo. Y esa es la conclusión más clara que sacamos de esta situación. Y además están buscando excusas, excusas ya con distintos recursos, para no presentarse a otro posible cara a cara que ha ofrecido la radio y televisión española, otra televisión pública, y en el que están buscando cualquier tipo de, digamos, de excusa para que no tenga que asistir. Yo estoy convencido de que no va a haber cara a cara, por una razón, porque ya no la quieren. Pero, vamos, aprovecho esta ocasión para volver a retar públicamente a la señora Díaz a que se enfrente directamente a mí y podamos confrontar ideas, proyectos y estilos. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA ¿Garantiza usted la disminución del impuesto de sucesiones si es usted presidente? Le pregunto a Alfredo Fernández, de PMI. Sí, yo lo hice ya en un compromiso en el Parlamento de Andalucía, ya lo presenté. Lo rechazó el bipartito, el Gobierno de Izquierda Unida y Partido Socialista. Fue, además, una reforma que no hice yo, sino que participaron decanos económicas, catedráticos de derecho fiscal, una serie de expertos que hicieron una propuesta muy razonable para Andalucía, que consiste en que el primer año que yo gobierne, el primer año que yo bonifico el 25% de este impuesto, el segundo año el 50%, el tercero el 75% y el último un 24%, porque se quedaría aproximadamente en un 1%, tal como lo tiene Madrid. De manera que Madrid no nos hiciera competencia en este impuesto y, sobre todo, se evitara que muchos proyectos empresariales, incluso a nivel agrario, que quedan…, al final, se rompen por culpa de este impuesto. Ayer me comentaban, precisamente, muchas empresas que se quedaban truncadas porque una vez que tenía que repartirla entre los hijos era tal la presión fiscal que había que, al final, ese proyecto empresarial no tenía continuidad. Creo que tenemos que evitar ese exodo fiscal, creo que es un impuesto absolutamente injusto, que castiga y maltrata a las clases trabajadoras y a las clases medias. Y, por tanto, mi firme compromiso en la próxima legislatura es eliminarlo. SEÑOR PRESIDENTE. Manuel Pérez, de Canal Subradio, le pregunta si calificaría usted como patética la intervención de Pedro Sánchez en el debate de la Nación. Y Susana Díaz asegura que Rajoy ejerce de líder de la oposición en Andalucía. ¿Resta a usted visibilidad el presidente del Gobierno? SR. Vamos a ver. La actitud que tuvo el señor Sánchez en el debate de la Estadua de la Nación se aleja mucho de lo que esperamos el conjunto de los ciudadanos, de un candidato a la presidencia del Gobierno de una nación tan importante como es la nación española. Ahí lo que esperábamos el conjunto de los ciudadanos son propuestas, son ideas, son, en definitiva, meter el hombro para sacar a España adelante y no una enorme influencia de otras fuerzas políticas. Yo vi al señor Sánchez más pendiente de lo que está pasando en su ala izquierda, más pendiente de sus divisiones internas en el seno de su partido, más de cara a la galería para contentar a los propios que no un proyecto de Gobierno que es lo que todos los ciudadanos nos hubiera gustado ver, ¿no? Por tanto, yo creo que quedó evidente que hay una enorme diferencia entre un presidente solvente, un presidente fuerte, un presidente hecho, como es el presidente Rajoy, y un candidato que yo no sé si llegara algún día ni siquiera sé a ser candidato a la presidencia del Gobierno, visto su enfrentamiento con la señora Díaz. Y respecto a la señora Díaz y Rajoy, a mí no me quita ninguna visibilidad. El presidente del Gobierno lo que añade es visibilidad. El presidente del Gobierno es la autoridad pública más importante y, por tanto, para mí es un privilegio que venga a Andalucía. Además, un presidente que se ha comprometido permanentemente y lo ha demostrado con hechos, no con palabras, su compromiso con esos 21.000 millones de euros de auxilio financiero a Andalucía. ¿Qué sería de las facturas en la sanidad si no hubiera habido ese auxilio financiero por parte del Gobierno de la nación? ¿Qué sería de otras cosas, de servicios públicos? Por tanto, para mí es una fortuna poder contar con el presidente del Gobierno. La pena es que la señora Díaz no hable de Andalucía y ella sí se haga de oposición al presidente Rajoy. Ella solo habla de Rajoy, de Soraya y del debate de España, pero no quiere hablar de Andalucía, probablemente porque no tiene ni una sola idea nueva o no tiene ningún proyecto o porque el subconsciente le traiciona y está pensando en lo que está pensando. ¿En qué estará pensando realmente, doña Susana? Manuel Parejo le pregunta cuál es su opinión acerca de la reciente adjudicación de la mina de Andalcóllar. Bueno, ahí ha sido una adjudicación cargada de mucha polémica, que viene arrastrando además de hace años, con una enorme polémica judicial y política relacionada con MAPSA y con la hija del señor Chávez, que estaba en MAPSA, que era administradora de MAPSA, que al final el señor Chávez en el Consejo de Gobierno no se inhibió de esa decisión que tenía que adoptar. Yo creo que aquí, como en tantas otras cosas, falta transparencia. Y eso es lo que nos genera inseguridad jurídica. Nosotros necesitamos transparencia, mucha transparencia en las decisiones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía debería añadir mucha más transparencia, aportar más información para que no ocurra situaciones como la que estamos ocurriendo ahora. Probablemente haya una enorme batalla judicial que, al final, paralice la explotación de esa mina. Y eso, al final, es improductivo para el conjunto de los andaluzes. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Manuel López dice «Hemos pasado de la burbuja inmobiliaria a la paralización del sector de la construcción, que era el motor fundamental de otras industrias. ¿Qué propone el Partido Popular Andaluz para reactivar este sector?». SEÑOR CHÁVEZ DE EXTREMADURA Burbuja inmobiliaria. Es verdad que hemos tenido… En Andalucía hemos tenido, durante muchos años, un fuerte crecimiento, gracias a la propia construcción, que ha quedado muy tocada con esta crisis, no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de España. Y eso nos ha llevado a pensar que tenemos que tener otras alternativas. Yo creo que la construcción se va a dinamizar. Y, prueba de ello, ya hay datos, ya hay datos por primera vez en España y también en Andalucía de que empieza a recuperarse este sector. Un sector que, por cierto, en Andalucía se ha demonizado. Yo he escuchado durante muchos años el socialismo andaluz demonizar a todos los que tenía relacionados con el sector inmobiliario. Y no se daban cuenta que era un sector que generaba empleo, que generaba oportunidad y, por tanto, generaba riqueza. Por tanto, yo nunca voy a estar en esa demonización. Yo lo que creo es que tenemos que apoyar un turismo residencial que tenemos en Andalucía creciente, creciente, que es muy importante, que demanda residencia en nuestros más de 1.100 kilómetros de literal. Que tenemos que apoyar la rehabilitación de edificios muy importantes, históricos, que deberían de tener el apoyo del conjunto de las Administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía, que lo necesitamos, y, sobre todo, propiciar que nuestros jóvenes tengan vivienda a través del desarrollo y la construcción. Probablemente haya que hacer normas y probablemente haya que hacer otra cosa que creo que es más importante, que es quitar normas. Tenemos ahora mismo un plan litoral, por ejemplo, en la costa, en todo el litoral, que está impidiendo la creación de 50.000 puestos de trabajo y la creación que haya un desarrollo, precisamente, de un sector importante como es el sector inmobiliario. Sandra Rodríguez dice… Podemos organizó ayer un acto alternativo al debate del Estado de la Nación, en el que no participó porque Pablo Iglesias no es diputado. ¿Ustedes van a hacer el día de Andalucía y la víspera alguna forma de contraprogramación a los actos oficiales del día de Andalucía, que va a protagonizar y aprovechar la señora Susana Díaz, porque es la presidenta? ¿Debería haber consensuado la presidenta el formato del acto para que no sea un instrumento partidista en plena campaña o pre-campaña electoral? Pues, evidentemente, sí. Estamos en campaña electoral. La semana que viene empieza la campaña electoral, el jueves por la noche, a partir de las 12. Y lo lógico, lo estético, lo recomendable es que todos los actos institucionales que se hagan en Andalucía se hagan con exquisito mismo y con exquisita prudencia para que haya un principio de neutralidad en el Gobierno de Andalucía. Creo que eso nos está dando y lo estamos viendo en toda la pre-campaña, donde se aprueban todas las semanas nuevos planes, planes que se desempolvan y se vuelven a presentar, planes de hace diez, quince, algunos de hasta veinte años. Hemos visto cómo incluso cuelan en la propia declaración institucional del día 28 de febrero el lema de campaña del Partido Socialista. Y, por tanto, a mí me parece un abuso de poder y de utilización de un Gobierno que es de todo, del conjunto de los andaluces. Y por eso me hubiera gustado que la señora Díaz hubiera tenido una mayor sensibilidad, hubiera sido más exquisita y hubiera evitado una utilización exclusivamente, como va a intentar una utilización claramente partidista para sus intereses electorales. Yo no voy a hacer nada alternativo, vamos a hacer los actos, lógicamente, que hacemos habitualmente con el día de Andalucía. Y lo que queremos es un mensaje de ilusión y de futuro a los andaluces. Los andaluces podemos ser lo que queramos ser, pero depende, lógicamente, de que tengamos un Gobierno y de que apostemos por otros estilos y otras formas de gobernar. ¿Qué hacer con la industria, el turismo y la agricultura? ¿Cómo promover los sectores productivos en Andalucía? Le preguntan. Vamos a ver. Nosotros hemos tenido tradicionalmente en los últimos años dos sectores. Y dos sectores que han aguantado bien la crisis. Dos sectores que, gracias a ellos, hemos rozado el drama, pero afortunadamente ha sido un gran colchón. Ha sido el turismo, que se ha comportado francamente bien, el potencial turístico que tiene nuestra tierra y el sector agroalimentario. El sector agroalimentario es un sector muy fuerte, muy capaz, que tiene todavía una enorme perspectiva de crecimiento y de futuro. Yo creo que en el sector agroalimentario tenemos que ganar en dimensión. Es verdad que producimos, producimos mucho, pero no hace falta estar mejor instalados en las redes de comercialización, tener más músculo para poder negociar en los propios mercados internacionales. Tenemos que hacer más promoción, apostar en algunos sectores más por la calidad. Y, sobre todo, algo que a mí personalmente me parece fundamental y que ya está haciendo otras comunidades autónomas, que es incorporar la innovación y el desarrollo y la investigación al sector de la industria agroalimentaria. Creo que por ahí va el futuro. Y hemos visto –yo visité un centro tecnológico en Cataluña–, donde una comunidad que produce cuatro veces menos que Andalucía, en términos de sector agroalimentario, sin embargo, produce menos, pero tiene un mayor valor añadido. ¿Y por qué tiene un mayor valor añadido? Por una razón, tiene unos canales de comercialización muy bien hechos, tienen una dimensión muy bien organizada, han incorporado, tienen un centro de innovación y desarrollo que apoya de manera permanente al conjunto de los productores. En definitiva, aquí tenemos probablemente de los sectores donde más posibilidades de crecimiento tenemos. Y eso, lógicamente, supone que el Gobierno de Andalucía se ponga en marcha y lo ponga en uno de sus pilares. Y en el turismo exactamente igual. Tenemos que seguir apostando. Andalucía ya tiene grandes infraestructuras hoteleras, gracias también al esfuerzo que han hecho los empresarios. Pero tenemos que romper la estacionalidad. Todavía existe una enorme estacionalidad en el turismo en Andalucía, especialmente en algunas zonas. Y tenemos que apostar por un turismo de calidad, un turismo con un alto poder adquisitivo, un turismo también vinculado, un turismo urbano, un turismo de visitas culturales, un turismo de congreso, un turismo del golf, que, por cierto, los campos de golf criminalizados también en Andalucía y absolutamente paralizados en nuestra tierra por una cuestión exclusivamente ideológica. Oiga, yo no quiero un campo de golf porque no sé qué se me ha metido en la cabeza que eso es de derecha. Oiga, si no se puede gestionar una comunidad autónoma. Y eso es lo que vivimos todos los días, proyectos que están paralizados por cuestiones ideológicas. En definitiva, debemos concentrar especialmente en el turismo mucha promoción a los que son mercados, mercados que son cada vez más fuertes, mercados que nos pueden aportar un valor añadido y mercados, en definitiva, que pueden generar estabilidad en el sector turístico. Gregorio Medina, de la Clínica Santa Isabel, le pregunta si cedería la gestión del hospital militar a estas actividades. Y también le pregunta otro asistente si intentará usted hacer en Andalucía las políticas de privatización de la sanidad que el Partido Popular ha tenido que retirar en Madrid. Vamos a ver, nosotros vamos a hacer nuestro propio modelo. A mí todo el día me preguntan si el modelo es el modelo castellano-manchego, el madrileño… Todo el día me preguntan. No, no, nosotros somos el modelo andaluz. Y el modelo andaluz ya existe en todas las tipologías de fórmula. Aquí existen centros de salud y hospitales que están concertados con empresas privadas, hay ejemplos que son mixtos. En fin, aquí conviven todas las fórmulas de gestión en centros sanitarios. Por tanto, que nadie piense que aquí no se ha hecho, que aquí se hace exactamente lo mismo que se hace en el resto de las comunidades autónomas. Yo pienso que la gestión necesita de audacia, de inteligencia y de creatividad. Y yo siempre estoy a favor de que siempre haya colaboración público-privada. Eso no es dañino, absolutamente negativo para nada. Pero, por supuesto, y lo digo de una manera clara y categórica, yo nunca voy a privatizar hospitales públicos. Lo digo ya para que quede de una manera clara. Pero sí hay fórmulas de colaboración que son muy positivas para el conjunto de los ciudadanos, que son positivas para la Administración y que son positivas para la propia iniciativa social, que es la iniciativa privada. Por tanto, eso es lo que queremos explotar entre todos. Antonio Amarillo dice, Andalucía es la única comunidad autónoma que no bonifica el tramo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos a los transportistas profesionales. ¿Qué piensa hacer si gana las elecciones? Es verdad que eso es una queja que me ha llegado por parte de este sector. Es verdad que es una injusticia, porque lo hacen el resto de comunidades autónomas, con lo cual, lógicamente, los trabajadores que están vinculados a este sector en Andalucía tienen una enorme injusticia. Por tanto, ¿qué quiero hacer? Pues, lógicamente, yo lo quiero quitar. Al final, los impuestos son muchas trabas. En Andalucía tenemos demasiada presión fiscal y lo que hay que hacer es, con cabeza, con inteligencia, con sentido común, quitarlo. Por eso, oiga, yo no he dicho…, yo no soy un partidito pequeño que digo, voy a quitar el impuesto, sucesión y donaciones el primer año. No, porque eso me genera un descuadre de las cuentas públicas. ¿Por qué lo hago con las personas que saben, con las personas cualificadas? Porque ellos son los que te dicen, oye, podemos hacerlo, pero vamos a hacerlo en cuatro años, que es como se puede hacer. Pues, esto es exactamente igual. Esto, nosotros tenemos un compromiso de eliminarlo y lo vamos a hacer, además, esto, como tiene un impacto menor, lo vamos a hacer en un periodo menor de tiempo. Carmen Ramírez le pregunta qué líneas maestras va a tener su programa y su acción de gobierno si llega a ser presidente de Andalucía en materia de educación, donde más retraso acumula nuestra región. Bueno, yo le diría a Carmen…, Carmen, que si llega no, es que voy a llegar, Carmen. O sea, que esto es…, yo voy a llegar, me queda 24 días nada para ser presidente electo de todos los andaluces. La educación es uno de los grandes problemas que tenemos en Andalucía. En Andalucía somos, desgraciadamente, los últimos. Tenemos un índice de abandono escolar, de fracaso escolar, que eso lastra nuestro desarrollo, nuestro progreso y nuestro futuro. Estamos condenando –y lo digo así, condenando a generaciones a no tener instrumentos para poder competir en un mundo global y competitivo. Y, por tanto, no podemos seguir condenando a andaluces, a hijos de andaluces, especialmente donde menos oportunidades y menos rentas tienen, a que les pase, a que no estén dotados de esos instrumentos para poder competir. Por tanto, Andalucía necesita, en primer lugar, algo que me parece fundamental, un acuerdo. Un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, porque creo que necesitamos estabilidad en algo tan importante como es la educación. Y, por eso, yo se lo propuse a la semana de ser elegido presidente del Partido Popular de Andalucía. Yo voy a intentar dar un acuerdo que dé estabilidad a un nuevo modelo para que, cuando cambiemos de Gobierno, no haya cambios en ese modelo, que sea un modelo sostenible en el tiempo. Lo segundo, hay que escuchar al conjunto de los docentes, a los profesores. Yo estoy harto de escuchar a colectivos de docentes y profesores que se quejan de que nunca le escuchan. Y, en tercer lugar, algo que está pasando en la educación, que es una excesiva politización, que también ocurre en otras instancias de la Junta de Andalucía. Yo soy partidario menos político, y ya lo digo aquí, cuando yo sea presidente, bastante, y digo con estas palabras y en mayúsculas, bastante menos político en la Administración pública y mucho más profesionales, cualificados y funcionarios. Y eso va a ser un objetivo absolutamente fundamental en la educación, lógicamente con un plan de modernización de infraestructura y dándole la voz a los docentes. José María Martínez dice «¿Qué papel otorga a los autónomos en la recuperación económica de Andalucía? ¿Qué medidas concretas se adoptará para este colectivo si llega a la presidencia de la Junta?» Los autónomos tienen… Bueno, tenemos medio millón de autónomos en Andalucía, juegan un papel esencial en la recuperación económica y tienen muchos problemas. Tienen problemas de morosidad, la mayoría de ellos, que algunos de ellos se han podido arreglar gracias a iniciativas del Gobierno. Tienen problemas financieros, problemas, lógicamente, de créditos que tienen que pedir. Y tienen problemas, sobre todo, de enorme presión fiscal y trabas burocráticas. Nosotros vamos a intentar ir solventando esos tres problemas, pero de manera muy especial el de las trabas burocráticas y administrativas. Yo quiero propiciar que los que se incorporan, los nuevos autónomos que se incorporan, no tengan que pagar ningún impuesto municipal. Y, por tanto, va a ser la Junta de Andalucía la que se va a hacer cargo de todos los impuestos municipales que tiene que pagar a la hora de poner en marcha su negocio. También vamos a propiciar el que las mujeres que se queden embarazadas siendo autónomas, pues nosotros nos hagamos cargo de la cuantía, de la paga de la Seguridad Social, los meses que tiene una suplencia, lógicamente, en su negocio. Que creo que es muy importante, porque hay un importante número de mujeres que me dicen, o más, es que si me pongo embarazada, ¿qué hago estos cuatro meses? ¿Cierro el negocio? Es que no tengo ni un primo para dejárselo. Vamos a empezar a quitarle trabas, vamos a facilitar las cosas para que los autónomos cada vez tengan más fortaleza y tengan más rigor. Aparte, lógicamente, de una línea de créditos también que vamos a instalar, especialmente para los jóvenes, los que van a empezar, los que dan sus primeros pasitos para generarse su propio empleo a través de su propio negocio. Francisco Márquez de Fegadi dice, las casi 500.000 personas en situación de dependencia viven la incertidumbre y el dramatismo de los recortes. ¿Puede usted asegurarnos que mantendrá el calendario de aplicación de la ley y la calidad de vida de este colectivo tan vulnerable? Sin lugar a dudas. Si hay algo que yo conozco y, además, aprecio y valoro, es toda la actividad y todo el esfuerzo que se hace por distintos sectores para mantener a las personas que son dependientes. Una persona dependiente necesita de otras personas, necesita de ayuda y hay muchos niveles de dependencia. Y tengo que decir que con esto, con la dependencia, se está haciendo mucha demagogia. Yo he escuchado en varias ocasiones a distintos dirigentes del Partido Socialista culpar al Gobierno de la nación de los retrasos que hay en Andalucía con la dependencia. Yo he sido secretario de Estado y yo he firmado puntualmente, puntualmente, las transferencias a la Junta de Andalucía mes tras mes. Y, por tanto, la Junta de Andalucía ha tenido los recursos que el Estado tiene que proponerle. Otra cosa es qué ha hecho la Junta de Andalucía con esos recursos, que yo tengo sobradas dudas. Y, segundo, ¿cuál es el modelo de gestión de la señora Díaz? Cosa que hasta ahora no nos la ha puesto encima la mesa. Es un modelo de gestión que está absolutamente obsoleto, que impide que haya un trámite ágil por parte del ciudadano y que está generando que muchos dependientes fallezcan antes de recibir la ayuda. Yo me comprometo a mantener, lógicamente, una ley de dependencia, una ley nacional que no se derogó porque el Partido Popular nunca quiso derogarla. Y lo que sí hay que, lógicamente, es agilizarla, facilitarla y mejorarla. José Luis Heredia, presidente de CESIF Andalucía. Le pregunta si se compromete usted, como futuro presidente de la Junta, a crear una ley de función pública, a legislar las potestades públicas y a abrir la concertación social. Vamos a ver. Andalucía es de las pocas comunidades autónomas en España que no tiene una ley de función pública. Y creo que es necesario que exista una ley de función pública para organizar, para planificar, para ordenar a todo nuestro sector público. Por tanto, yo soy partidario de que esa ley de función pública, con el acuerdo y con el consenso, lógicamente, de los representantes de los trabajadores, vea la luz en la próxima legislatura. Y eso es un compromiso que yo he trasladado ya en numerosas ocasiones y que, de luego, yo lo voy a poner en marcha en el momento que tenga la responsabilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía. En cuanto a la concertación social, yo soy partidario de que la concertación social tenemos que cambiarla. Es un instrumento poderosísimo, un instrumento útil, porque es fundamental la estabilidad con el conjunto de las empresas y la estabilidad laboral, absolutamente fundamental, pero que, lógicamente, tenemos que modernizarlo, tenemos que darle una vuelta. La concertación social, tal como ahora está concebida, no ha dado todos los frutos que debiera. Y prueba de ello es que estamos en tasa de desempleo por encima del 34%. Por tanto, yo soy partidario de abrir la concertación social, me mojo, y partidario de modernizarla. Por decreto, no. Yo quiero, como he dicho a lo largo de la conferencia, yo quiero otro estilo de Gobierno. Quiero una mesa, quiero dialogarlo y quiero que lleguemos a un gran acuerdo que nos permita un nuevo modelo de concertación social mucho más ambicioso, mucho más plural y mucho más moderno. Amparo Valencia dice, usted no está utilizando los casos de corrupción que se han denunciado en Andalucía en la campaña y que afectan a varios gobiernos y a cientos de millones de euros. ¿Cree que los andaluces no quieren una campaña más dura en torno a este asunto? ¿O lo reserva usted para más tarde? No. Pues yo sí hablo. Es imposible no hablar de corrupción en Andalucía. Es imposible no hablar porque yo llevo once meses de presidente del PP andaluz y no ha habido una sola semana, y esto no es exageración de Andaluz, ¿eh? Ni una sola semana que yo no haya abierto el periódico y en alguna de las cabeceras que tenemos en Andalucía no haya aparecido un caso de irregularidad, un caso de corrupción, ni una sola semana. Yo, lógicamente, como principal partido de la oposición, que no ha correspondido después del pacto del bipartito, mi obligación es fiscalizar y controlar el Gobierno. Yo no puedo mirar para otro lado y, por tanto, yo soy duro, como se ha demostrado, y contundente, como se ha demostrado por parte de nuestros compañeros en el Parlamento. Lo que pasa es que yo, lógicamente, tengo que hablar también de otras muchas cosas. Tengo que hablar de propuestas, tengo que hablar de futuro, tengo que hablar de iniciativas, de ilusión. Pero que nadie piense que la corrupción no nos está pasando factura. La corrupción está impidiendo el desarrollo económico de Andalucía. La marca Andalucía, la marca Andalucía está chicharrada. Y está chicharrada porque yo he vivido en Madrid once años. Cuando tú pones un informativo nacional y ves noticias relacionadas con la corrupción en Andalucía, que se ven también internacionalmente y en periódicos de cabeceras de provincias de otras comunidades autónomas, y tú eres inversor, eso al final te ahuyenta y te disuade. Eso, en fin, eso, la presión fiscal, la inseguridad jurídica, las tramas burocráticas, en fin, todo lo que tenemos en Andalucía. Y por eso yo combato la corrupción. Y me parece muy grave, y en el último comentario me parece muy grave lo que ha sucedido en Andalucía. Primero, me parece muy grave que ha pasado un poco desapercibido, pero que, vuelvo a decirlo, esto pasa en otra sociedad y hay un terremoto político. El último pleno del Parlamento de Andalucía, la señora Díaz toma la decisión de cambiar sus miembros de la diputación permanente. Y lo hace con una sola motivación, que es aforar a tres exconsejeros señaladas por la justicia. Oiga, ¿cómo se puede hacer eso? Y lo segundo, que me llama mucho la atención, que es que la señora Díaz, por voluntad propia –nadie le obligó– hizo una declaración explícita, clara, nítida, diciendo que personalmente ella, ella personalmente le pediría, llamaría y le pediría la dimisión de sus actas de diputado y de senador al señor Chávez y al señor Griñán. Bueno, pues, el Tribunal Supremo ha imputado al señor Chávez y al señor Griñán y donde digo, 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 Diego. Y esos son los principios de ida y principios de vuelta. Y creo que eso al final le hace un flaco favor a las instituciones, un flaco favor a la credibilidad del conjunto de los políticos. Y por eso le pido, además, aquí públicamente, que rectifique, que rectifique y que asuma su compromiso, porque, si no, la conclusión que vamos a extraer del conjunto de los andaluces es que la señora Díaz no es de fiar. La orden es Mateo, dice. Algunos ven detrás de usted la sombra permanente de Javier Arenas. ¿Se siente usted tutelado o vigilado? Más preguntas sobre la señora Arenas, ya se ve usted. En las elecciones anteriores, el Partido Popular con Javier Arenas obtuvo la mayoría con 50 diputados. Ya que la situación política es diferente, ¿cuál es su objetivo en número de escaños para el 22 de marzo? Y, finalmente, para este PAC, ¿pondrá en su Gobierno a Javier Arenas? Chiquillo, esto es un paquete. Vamos a ver, yo sombra, tengo muy poca sombra y la única sombra que yo tengo es la de mi mujer, que pocas veces me acompaña y que hoy ha decidido acompañarme. Es la única sombra, porque, además, yo la miro y me pongo nervioso. Es la única que me pone nervioso. Ni el presidente Rajoy ni nadie. Sin embargo, una mirada de mi mujer, digo yo que me pone nervioso. Y me la habéis puesto en la esquina para ponerme nervioso. Es una estrategia de… Ya lo sé yo, ya lo sé. Bueno, fuera broma, Javier Arenas es un gran dirigente político, un dirigente político de talla nacional, que ha asumido importantísimas responsabilidades en el Gobierno de la Nación, en la dirección de mi partido. Y ha sido la persona, además, que ha conseguido algo histórico en Andalucía, que es ganar por primera vez las elecciones autonómicas. Por tanto, yo le tengo la máxima admiración y el máximo respeto. Y desde esa admiración y desde ese máximo respeto y cariño que le tengo, le digo con absoluta claridad que Javier Arenas tiene un camino y yo tengo otro. Pero lógico, ¿no? Javier Arenas colabora permanentemente en todo lo que yo estimo que es necesario, pero lo hace siempre con máxima lealtad y, lo digo, con máxima prudencia. Y, por tanto, yo no tengo tutelas ni sombras absolutamente de nadie. En segundo lugar, 50 diputados. Es verdad que el momento político es otro. El momento político de hace tres años era un momento contra Rodríguez Zapatero, en un momento prácticamente de epicentro de una grave crisis social y económica. Y es verdad que el momento político… Y después no habían aparecido fuerzas políticas en ambos lados ideológicos, fuerzas políticas nuevas que han emergido con fuerza, que lógicamente están trastocando todo el panorama político. Y, por tanto, es muy difícil buscar referencias de hace tres años ahora, por parte del Partido Popular, por parte del Partido Socialista, por parte de Izquierda Unida y por parte del resto de fuerzas políticas. Yo aspiro a ganar, por una razón, porque yo sé que si gano por un voto, si gano por un voto las próximas elecciones, yo voy a hacer el discurso de investidura. Y si hago el discurso en investidura, habremos abierto de par en par la nueva Andalucía, una Andalucía distinta, donde ya jamás volveremos a los tristes episodios. ¿Por qué dice usted eso de que si gana un voto…? Porque gobernaré. Dice Joaquín López Saez, de la cadena COPE. La candidata del PSOE aún no le ha respondido si permitirá que gobierne el candidato de la lista más votada. Mire usted, se ha tomado el pelo a los andaluces, se tomó hace tres años. La señora Díaz, el gran argumento para adelantar estas elecciones, ocho semanas antes que las elecciones locales, que nos cuesta 14 millones de euros al conjunto de los contribuyentes, el gran argumento ha dicho «oiga, es que a darle la voz a los andaluces». Y yo lo que le digo a la señora Díaz es que la voz a los andaluces se la dimos hace tres años. Y los andaluces hablaron claro y alto. Dijeron «queremos un cambio de gobierno». Ese cambio de gobierno no se pudo propiciar por un pacto de despacho. Y vino un bipartito de consecuencias que ya todo el mundo conoce. Y, por tanto, no va a volver a repetirse. Los ciudadanos andaluces no van a tolerar que sus preferencias no sean respetadas en estas elecciones. Por eso, si yo gano las elecciones, yo voy a ser presidente de la Junta de Andalucía. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCCIAS Y será usted presidente del Gobierno de un Gobierno en el que esté el señor Arenas, porque usted se ha escapado de la última pregunta del PAC. A ver si cuela. Vamos a ver. Yo no veo a Javier Arenas, no por voluntad mía, que me parece que es una de las personas con más talento, capacidad y experiencia que tenemos dentro del Partido Popular a nivel nacional y a nivel andaluz. Pero yo no veo ahora mismo a Javier Arenas con interés en estar en un Gobierno conmigo. O sea, no conmigo, sino que él está, lógicamente, en otras cosas, está en una proyección nacional y, lógicamente, él tiene otros objetivos políticos que creo que no son ese. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCCIAS Y SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCCIAS Y ¿Cómo observa la irrupción de Ciudadanos en el tablero político? ¿Cree que puede hacerle daño a su partido, al Partido Popular? Daniel Cela, del Correo, dice, usted insiste en que sobra ideología y que no se trata de ser de izquierdas o de derechas. Ese mensaje es una constante en Podemos. El Partido Popular ya no es un partido de derechas. Elena Manzano, de Onda Cero, ¿qué le parece la propuesta de Podemos de revocar a mitad de legislatura a un parlamentario andaluz? SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCCIAS Y Muy bien. Vamos a ver. Ciudadanos, mire usted, yo procuro no analizar otras fuerzas políticas, porque al final yo tengo el máximo respeto a todas y cada una de las 22 fuerzas políticas que concurren en estas elecciones autonómicas el 22 de marzo. Yo lo que sí veo en esta opción política, que es una opción política ajena a la realidad de Andalucía, o sea, es una opción política y un proyecto político importado a Andalucía que viene de otros orígenes. En segundo lugar, por las declaraciones que han hecho sus líderes, por lo menos el líder, el candidato a la Junta de Andalucía, ha dicho que si él tiene que optar por pactar, pactaría con el Partido Socialista antes que con el Partido Popular. Por tanto, no representa cambio alguno en Andalucía. Ya sabemos cuáles son sus apuestas. Y, en tercer lugar, yo creo sinceramente en unas elecciones tan importantes como son estas, yo apelo al voto útil, al voto práctico, al voto consentido. Al final, un partidito pequeño puede sacar unos puntos porcentuales, con mucha suerte puede sacar un escaño, pero no va a cambiar a Andalucía, no va a transformar a Andalucía. El único que puede transformar a Andalucía es la opción que represento, que es una opción mayoritaria, que es la opción del Partido Popular. Y, por tanto, creo que ese es el objetivo fundamental. Si hace daño o no hace daño, bueno, pues eso lo dirán después los estudios. Yo creo que, al final, Ciudadanos lo que hace es arrancar, probablemente, a ciudadanos que están en la abstención. Oye, yo no iba a votar. Bueno, pues mira, voy a votar a estos que aparecen nuevos. Pero no veo consistencia en un proyecto político que no tiene experiencia de Gobierno. Oiga, aquí es muy importante tener un banco de prueba. Aquí es muy importante, en mi caso, haber gestionado nueve mil millones de euros en la Secretaría de Estado. O haber gestionado un ayuntamiento en quiebra técnica del ayuntamiento de Malaga en el año 95. Y, como yo, muchos compañeros míos. Oiga, cuando usted no ha gestionado nada, cuando usted no tiene experiencia… Empezaba… Eso es un experimento, en fin, de dudosa viabilidad. ¿Usted ve a la señora Díaz pactando con Podemos para gobernar en Andalucía? Mire usted, lo que la experiencia nos dice es que el Partido Socialista, en estos casi treinta y tres años que llevan el ejercicio de poder en Andalucía, es que hace lo que tenga que hacer para gobernar en Andalucía. Y, por tanto, no me extrañaría nada que la señora Díaz le abriera las puertas de la Junta de Andalucía a una fuerza política como Podemos, para mantenerse en el poder. A mí no me extrañaría. Otra cosa es que Podemos no quiera hacer antes de las elecciones generales y, si yo he ganado, me cuele antes. Aquí hay un juego político. Pero lo que está claro es que si la señora Díaz, para mantenerse en el poder, le tiene que abrir las puertas de la Junta de Andalucía a Podemos, se la va a abrir. Que no le quepa duda a nadie. Muchas gracias. Despide el acto del director general del Grupo Santander, don Enrique García Candelas, al que agradezco muy especialmente que haya hecho un hueco en su agenda financiera y otras, para estar hoy aquí con ustedes y con nosotros. Don Enrique. Buenos días. Un cordial saludo para todos. Solo unas breves palabras para clausurar este acto. En primer lugar, mi agradecimiento al presidente de Nueva Economía Forum, a José Luis Rodríguez, por permitirnos participar en este patrocinio. También al alcalde de Sevilla, a Juan Ignacio Zoido, buen amigo y gracias por tu presencia hoy aquí. Como no, al presidente del Partido Popular, a Juan Moreno, gracias por tu presencia y enhorabuena por esa brillante intervención. Permítanme que les haga llegar dos mensajes, uno de confianza y otro de compromiso con Andalucía. Confianza en el futuro. En un momento en el que la economía tiene ya una recuperación y se ve como un hecho cierto, creo que debemos de darle mucha importancia a la adecuada gestión de la parte emocional de la crisis. Muchas decisiones empresariales se basan en estados de ánimo o en expectativas de futuro. La ausencia de confianza limita la creatividad y dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y es tarea de todos reconstruir esa confianza. En Banco de Santander estamos dando un giro a nuestra estrategia y a nuestro modelo de banca para reforzar la confianza de todos nuestros clientes. La confianza, como todos ustedes saben, es clave y es la base de nuestro negocio. Por ello, en el Santander estamos acometiendo un profundo plan de transformación. Queremos convertirnos en un banco más sencillo, más personal y más justo. Más sencillo porque nuestros productos, servicios y procesos se están simplificando y cada día son más claros. Más personal porque queremos conocer más y mejor a todos nuestros clientes. Y más justo porque estamos reforzando el cumplimiento de nuestro código de conducta y transmitiremos mayor confianza a nuestros clientes y, como no, mejoraremos también la imagen pública de la banca. Y un compromiso firme, un compromiso firme con Andalucía, donde tenemos más de dos millones de clientes, más de 130.000 accionistas que confían permanentemente en Banco de Santander y un volumen de negocio que se acerca a 40.000 millones de euros. Para nosotros Andalucía es una comunidad muy importante. En Banco de Santander creemos profundamente en el futuro de Andalucía y en su alto potencial de crecimiento. Por ello, solamente ya para terminar, decirles, ratificarles que pueden contar con nuestro sincero y decidido apoyo porque queremos ser el banco de referencia en Andalucía en Andalucía. Muchas gracias a todos por su presencia.